El señor Evo Morales tiene que aceptar y reconocer no más que las organizaciones crearon un instrumento y que se lo dieron a él para liderizarlo en su momento, lo cual no le hace dueño, amo y señor de la sigla. A pedido de las tres solicitudes hechas con notario de fe pública incluso, el señor Evo Morales lo que le corresponde y lo que debería y lo que tiene que hacer en vez de hacer viajes en aviones privados, sentarse, pedir disculpas a nuestras organizaciones por llamarles prebendales, divisores, peguistas y tantas cosas que se le ha dicho, pedir disculpas y asumir y aceptar que esas organizaciones hicieron de que él permanezca 14 años en el gobierno y hoy sentarse y definir y decir hagamos la convocatoria conjunta, es más, es lo que es más fácil, seis miembros de tu directorio señor Evo están firmando con las organizaciones matrices, lo único que hace falta es que tú vayas también y lo firmes y salvemos la sigla entre todos, por el bien del millón de militantes, no piensas en ti, no piensas en tu ego, tú nos has pedido hacer campaña por Lucho Arce nuestro presidente y no tenemos la culpa, puede que hoy esté industrializando el país, hoy tengamos un presidente con humildad, hoy tengamos un presidente que se acerca a los jóvenes, que se acerca a los departamentos donde tú no podías llegar, no tenemos la culpa, tú nos pediste hacer campaña por él, hoy te toca asumir y ponerte la mano al pecho y decir gracias a estas organizaciones fui lo que fui y voy a hacer que salvemos la sigla, no te encapriches, tus caprichos nos están llevando a esta situación y es lamentable porque ese Evo que conocimos ya no existe, ese Evo que respetamos que seguíamos al pie de la letra ya no existe, ¿por qué? porque estás mostrando otra cara, pero hace falta que él baje la cabeza y entienda que como dirección nacional no se lo hemos entregado la sigla para que él sea dueño, él simplemente es un administrador de esta empresa, de esta fábrica, de esta creación que han hecho nuestras organizaciones sociales.